K.O. se vivió en la jornada de vacunación de 18 a 29 años en el Hospital General del Sur de la ciudad de Puebla. Y es que además de recibir a los más jóvenes en este nosocomio, se aplicaron segundas dosis de Sinovac, AstraZeneca y rezagados. Muchos llevaban más de seis horas y la fila no avanzaba. Ya llevamos seis horas aquí, eso que llevamos a las ocho, ocho y media, a las nueve creo. Bajo el rayo del sol. Sí, todo acá, con hambre y todo, pero pues hay que ponerse la vacuna para protegerse porque si no, contagiamos. Sí, no, pues que lo que pasa es que me enfermé y cuando me tocó pues no pude asistir. Y ahora soy de los rezagados que dicen, pues sí, porque en el momento pues no pude venir. Y ahorita pues ya hay que tomar las cosas en serio porque mucha gente no cree, pero sí le da uno. A decir de las personas que acudieron, parte de estas aglomeraciones se deben a que muchos acuden en un horario y fecha que no les corresponde. Piden se haga conciencia al respecto. Informen, que se informen primero, porque si está cañón estar aquí parados tantas horas, de verdad. Así como uno venga, lo que uno traiga, pero sí está canijo, está muy canijo, muy mal organizado. La afluencia de gente fue tanta que las filas rodeaban el hospital. No había sana distancia y vendedores aprovecharon para comercializar botanas, pan, agua y sombrillas. Para los de 18 a 29 años, su interés por recibir este escudo biológico es mayor que la espera y las inclemencias del clima, como Sara, que viajó dos horas desde Tepeaca por su salud y la de su familia. Pues yo digo que es muy importante que se lo apliquen, pues de eso depende nuestra vida y nuestra salud más que nada. Y bueno, más que nada es también preocuparse por nuestros padres. Asimismo, Marco Antonio, que ya llevaba ocho horas formado, y aprovechó para invitar a otros jóvenes a ponerse la vacuna sin pretexto alguno. Pues es para estar más seguros, para evitar el contagio, o si nos llegamos a contagiar para que no nos afecte tanto. Que acudan es por nuestro bien, es por nuestro propio bien. ¿Vale la pena la espera? Pues sí, al final del día vale la pena la espera, es por nuestra salud. Con imágenes de Roberto Valdés, Rocío Carvente, Noti13.